Gracias, amado, Francia y todo el equipo de producción. Miren, voy a iniciar presentando disculpas por el tema que voy a tratar hoy, que es muy sensible. Le pido disculpas... No me puedo oír. No, quédate ahí. Quédate ahí. Le pido disculpas al magistrado Claudio Aníbal Medrán, el primero. Le pido disculpas al maestro, historiador Roberto Santos. Le pido disculpas a Luzelene Plata. Le pido disculpas a nuestra amiga Anny Kushner. Le pido disculpas a Lourdes Sánchez, nacionalista, la madre de Francis Rodríguez. Le pido disculpas a Teresita Español, a Tina Sánchez y a todos los maestros, a los historiadores y nacionalistas. Hay un montón de gente que ahí hay, casi todo por todo, yo me atrevo a pelear, así que ten cuidado con lo que tú vas a decir. En el día de hoy, a propósito del Mestre de la Patria y a propósito de felicitar el trabajo que viene haciendo Telenor, con entrevistas, con paneles de opinión, con colocar el himno cada cierta hora para que la gente lo vea, lo escuche, lo cante. Y eso es muy bueno. Ahora bien, yo vengo a hablar hoy de la teoría, la hipocresía del saber. Me dio el deseo de llamarla así. Voy a decir de lo otro. ¿Por qué la llamo la hipocresía del saber? Porque nosotros, especialmente el ministro de Educación, promueve que en la República Dominicana la gente se aprenda el himno nacional. Qué bueno que así lo hagan. Pero eso es parte de una educación atrasada, de una educación del pasado, de una educación no integral. ¿Por qué digo esto? Muchachos, ¿tienen el himno nacional? Hay verdad que sí, el que pasan en la mañana. Vamos a descomponer eso. Y tenemos un trabajo ahí que se le preguntó a la gente sobre el contenido del himno nacional. El profesor Roberto Santos Hernández dijo en un panel que la República Dominicana hay que refundarla. Y le digo yo que estoy ahí, le digo maestro. Y hay que refundarla con relación a cómo estaba la sociedad en 1844. Me dijo no, con relación ahora a la actualidad. O sea, hay que refundar la República Dominicana, pero utilizando todo lo actual. De nada sirve. Atención flaco, consígueme una canción en inglés, por favor, de la que a ti te gustan. Es flaco que está ahí, Rafaelito. Consígueme una canción que a ti te guste en inglés. Y le vamos a poner menos de 15 segundos para que no nos tumben el derecho de autor. ¿Ustedes han escuchado al dominicano cantando canciones de inglés, verdad que sí? Sí, claro. Que ponga, pero una canción de Qua Country, por ejemplo. No sé, la cualquiera. Carolina en mi mente de... Una canción en inglés y tú la cantas. De James Taylor, James Taylor. Y tú no sabes lo que estás diciendo. Caroline, my friend. El ritmo te gusta. Te gusta el ritmo, pero incluso hay gente que canta la letra. Oye, ¿sabes? Hay una anécdota. Eso es, eso de forma, obviamente, que aquí hay mucho... Hay una anécdota de una... Parla un momentito, por lo del hecho de autor. Hay una anécdota de una señora que llama a una estación de radio que dice, yo quiero que pongas la canción, ¿esos son Rivo o son Nai? Y el tipo, ¿cómo así? Sí, la canción que dice, ¿esos son Rivo o son Nai? No sé cómo se llama la canción, porque ella la entendía así. Y el tipo, es el ritmo de la noche, es lo que sí dice en inglés. Exactamente, pero fíjate tú que ella la cantaba. Y ella oía. Le gustaba la canción, ¿verdad? Por el ritmo. No, pero espérate. Culture Club tiene una canción que lo que tú escuchas que dice, asando pollo, asando pollo. Entonces, ¿qué pasa? La gente la canta normalmente por el ritmo, pero en sentido patriótico no tiene importancia, no tiene valor que tú cantes algo que tú no entiendes. Paso a explicar. Si tenemos el ritmo, por favor, nosotros vamos a descomponer estrofa por estrofa el ritmo nacional de la República Dominicana, que es preciosísimo. No es verdad que sea como la Marselleza. Para nosotros es el mejor, pero para cada país el suyo es el mejor. Así que dejémonos de eso. Ahí dice aquí, es que llanos, valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Páralo ahí. Para el pueblo llano, si usted sale a preguntar, ¿qué es la faz? Pueden ponerlo en full pantalla. ¿Qué es faz? ¿Qué significa faz? ¿Qué es ostentar algo? ¿Verdad? Ah, pero si tú no se lo explicas a la gente, la gente no lo entiende. ¿Y qué valor tiene que tú cantes algo que tú no entiendes? ¡Ninguno! Entonces, ¿sabe por qué? Porque te lo enseñaron para que tú te lo embotellaras, no para que lo aprendieras. Y hay una corriente pedagógica muy interesante que plantea lo que tiene que ver con el constructivismo, que el conocimiento lo construya tú mismo. Y es cierto que funciona. En lo que tú te interesas, eso tú aprendes. Faz la superficie de un lugar, pero hay que verlo en el contexto en que eso lo está planteando ahí. Y pendón, que se refiere a la bandera en ese contexto. A un estandarte o... Un estandarte, pero en ese contexto se refiere a la bandera. A la bandera. A la bandera nacional. A la bandera nacional. A la bandera nacional. Glorioso pendón. Vamos con la segunda estrofa. Dice, Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavos rompió. Y tú le sales a preguntar a la mayoría del dominicano, ¿qué es intrépido? Lo voy a poner ahora en breve. ¿Qué es intrépido? La mayoría de gente no sabe que es intrépido. Intrépido, avesado. Sí. Intrépido es una gente que no tiene... Atrevido. Sí, atrevido. Pero en ese contexto lo que quiere decir es una gente que no le tiene temor a luchar. Exacto. Una gente valiente. Eso es lo que quiere decir en ese contexto. Rompió todos los esquemas. Bélico es algo relativo a una lucha armada, naturalmente. Pero si la gente no lo comprende en ese sentido, ¿para qué cantarlo? Pero seguimos. La tercera estrofa dice, Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Fíjense ustedes qué interesante. Ahí dice, vamos a ver, indolente. ¿Qué es ser indolente? ¿Qué es ser indolente? Apático, no tener... ¿Verdad? Es una gente que es apático, como que no tiene interés, que no le importa. Aquí hay mucha indolencia. Lo estoy diciendo en términos llanos para que la gente... Hoy día hay muchos liberales, que no entienden eso. Y ciertamente hace falta que se prenda la llama en el pecho del individuo. Cuando yo hablaba esta mañana de las alzas, en algún momento tiene que encenderse la llama del consumidor para enfrentar las alzas de los precios. El pueblo en ese momento es indolente. No le importa. No le está importando. Permítame continuar. Servil. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Aunque tú sepas que está malo. Sí, así es como usted dice. Sí, yo hago lo que usted quiera. Eso es el servil. Lo estoy explicando en términos llanos para que todo el mundo me entienda. ¿Me entiendas? Vamos a ver. Templo. En ese contexto. Dice, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. ¿Qué es? ¿Qué significa esa palabra templó? Dentro de ese contexto. Póngalo en full pantalla, muchachos. En ese caso es medrar, bajar el heroísmo viril. Pero, tranquilo. No se sienta incómodo si usted no lo maneja. Yo tampoco lo manejaba hasta hace días. Porque si tú no te sientas a investigar, a descomponerlo, no lo entiendes porque nosotros no nos han enseñado eso. No nos han enseñado el libro. No nos han enseñado nada de manera constructiva. O sea, que tú puedas investigar tú mismo en función de la experiencia y de tu interés. Así que no se sienta mal. Por eso yo le llamo la hipocresía del saber. La mayoría de la gente no lo sabe. Así que tranquilo, incluyendo los compañeros aquí y yo mismo. Y la mayoría de los que están en el Máster y la mayoría de los que estamos aquí. Que la mayoría de la gente no maneja los términos. Tú ves, porque aquí la cultura dominicana no se enseña de manera constructiva. O sea, no te motivan a investigar sobre las cosas. Entonces, me voy. Más quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente al zarar. Que si fuera mil veces esclava, otras tantas. Va a ser libre, sabrá. Indómita. ¿Qué significa indómita en ese contexto? Indomable. Que nadie la puede domar. Una gente que tú no la puedes domar. Que no la puedes controlar. Eso es lo que dice en ese contexto. Vamos a ver. Esta sí es importante. Porque yo la cantaba sin saber lo que estaba diciendo. Que si Dolo y Ardith la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Beler. Vamos a ver. Entra para acá, muchachos. Miren esto. Las carreras Beler. Fueron dos hechos históricos. Dos acontecimientos históricos. Pero la gente. Dos batallas. La de Beler y la de las carreras. Allá en Baní. Campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Y en la cima de heroico Baluarte. Que es un Baluarte. De los libres. Del verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte. A ser libre o morir enseñó. Miren señores. Fíjense ustedes que ahí dice. Párenlo ahí muchachos. Que si Dolo y Ardith. ¿Qué es Dolo? ¿Qué sabe un muchacho que es Dolo? Es el ánimos malos. Claro. Es la voluntad de hacerlo malo. De hacerlo mal hecho. En términos llanos. Es la mala intención. La mala fe. Así se puede de verdad explicar. Sí, sí, sí. Esa mala intención que usted tiene de hacerlo malo. ¿Y qué es Ardith? ¿Qué es Ardith? Ardith es un engaño. Un bobo. Un bobo. Que usted le da. Algo que usted hace para engañar al otro. Eso es Ardith. Para alcanzar. Entonces. Vamos a ver. Sigo, sigo, ¿verdad? Ya hablamos de las carreras. De la batalla de. De Belén y las carreras. Sí, de Belén. Las carreras. Y ya luego más adelante vamos a seguir explicándolo. Dice. Y si pudo en consulto caudillo. De esas glorias el brillo empañar. De las guerras se vio. De la guerra se vio en Capotillo. La bandera después de Gondear. Esa es otra guerra. Exactamente. La guerra de la restauración. En el 16 de agosto de 1863. El grito de Capotillo. Que inició precisamente la zona fronteriza. Y que le dio inicio a la guerra de restauración. Pero la gente hay que explicarle eso. Para que pueda sentir cuál es el contenido del himno. Dice aquí. Y el incendio que atónito deja. De Castilla al soberbio León. Pero a la gente si tú no le explicas. Qué es Castilla. Y qué es León. En ese contexto. No sirve de nada que lo canten. Tenemos que explicarle. Qué es lo que esa figura. Te quiere dejar dicho. Caramba. Se me acabó el tiempo. Vamos a ver. Ya será en la próxima semana. Que voy a seguir trabajando. Tiene varios días amasando el tema. Sí. Pero la idea es. La idea es. Que más que la gente lo cante. Que más que la gente. Se lo sepa. Es que lo comprenda. Que entienda el contenido. Del himno nacional. Para que pueda sentirlo. ¿En qué fecha se escribió el himno? 1883. Exactamente. Pero se escribió en 1883. Y se modificó en 1897. Pero cuando tú te ponías. Esa era serie que se hablaba antes. Sí. Todo el que oía el himno. En ese tiempo. Lo entendía. Ahora. Eso que escribieron el himno. No tienen la culpa. De que la educación. Y la formación del dominicano. Del dominicano. No haya bajado a niveles. En los que lo tenemos hoy. Que nadie entiende. Palabras. Digamos. Casi normales. Del castellano común. Sí. Pero entonces. Es la. Tú quieres que le pongan. En vez de ardil. Le pongan bobo. Porque hubo un bobo. No. O un año. Que tú lo entiendas. Es la única manera. Que si. La malintención. No sé. Lo que es que la gente lo entienda. Porque no tiene ningún valor. La escuela tiene que enseñar eso. Que no tenga. No tiene ningún valor. Que la gente. Donde tuvo el problema. Fue cuando se empezó a modificar. No puedo poner eso de un chaco. Alternativamente. O se le buscó alternativa. Para plantear el himno. Y para plantear los símbolos patro. Una pregunta. Todos sabemos que aquí debemos respetar el himno. Que hay un sonido de eso. Ah ok. Vamos. Vamos.